Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Toqués Túnel 57, el programa. Otra noche de miércoles al número 1416, gracias, gracias, de este ciclo que empezó ya por 1995 y en este año por primera vez nos dimos un mes de descanso en el mes de enero, como ya lo venimos diciendo siempre, pero descanso del programa al aire, hemos estado todo el mes de enero y parte de este mes de febrero grabando entrevistas, anticipando, preproduciendo laburo para este programa, para este ciclo, las notas que estuvieron saliendo en estos primeros programas de febrero, incluido el de hoy y los próximos, ya está todo armadito, todo grabadito prolijamente, en una forma mucho más relajada, así que se viene la de hoy, una nota tremenda y las que quedan en el mes también, y para marzo tenemos ya material, mañana estamos grabando otra para marzo, así que estamos a full con las grabaciones, esto es Túnel 57, el programa, señoras y señores, dentro de Túnel 57 Radio, desde La Lucila, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde las diferentes plataformas, desde el TuneIn en el celular, desde Radio Garden, desde Twitch, donde también los miran, se está enganchando mucha gente en Twitch, están agregándose ahí también, así que hoy no se lo pueden perder, un programa latinoamericano a pleno. La semana pasada anticipamos algo con la entrevistada que tuvimos la semana pasada, nuestra colega, compañera radial, Rosana López, colega de Lima, Perú, que estuvo de paso por la Argentina, y hemos tirado mucha data de bandas de Perú, nos dejó mucha música de Perú, mucho video, pero bueno, anticipamos algo de lo que va a pasar hoy, que la de hoy, curiosamente, fue la primera nota grabada en el mes de enero, estamos hablando, estuvimos de Babel, acá estoy mostrando la tapa de este CD, dedicado, obviamente, con la firma ahí. Juliana Tadei estuvo en este programa en el mes de enero, pasó por esta casa tunelera, por nuestro estudio, y estuvimos con una hermosa charla, una hora y pico vamos a estar hoy charlando con Juliana Tadei, acompañada por Natalia, fotógrafa, manager de la banda, que también, de alguna manera, participó de esta charla que va a salir hoy al aire, un programa cargadísimo, como digo siempre, cada semana, con lo que aquí llamamos la música más interesante de la aldea global. Para la gente que lo mira por TV, como se suele decir, para quien nos mira por Twitch, momento de entrar en cuanto a imagen se refiere a nuestro túnel de hoy. Estamos a pleno controlando todo, ¿no? Hay que estar en todo ahora, ¿no? En el audio, en el video, en los botonitos, en todos los sistemas, para que esté todo prolijo, lo más prolijo posible. Cualquier problema que tengan, que escuchen algo raro, me avisen porque yo a veces hay cosas que me pierdo, estando concentrado con el programa, con los papeles, con la data, con las pantallas, con las cosas que leo, etcétera. Pero bueno, una noche más, el número 1416, en este largo recorrido de 27 años y algo de este programa Túnel 57, en la noche número 3, en el miércoles 3 de este mes de febrero, miércoles 15, cuando el mes se parte, no al medio exactamente, porque este mes tiene 28 días, pero casi al medio, en un mes que tuvimos ya dos programas, los primeros de este año, hoy el tercero del 2023, con todo, con mucho material, con mucha música, mucha info, mucho video también, que es lo que ha convertido a esto, no solo en un programa de radio, yo diría que es casi un programa de televisión, podríamos decir, un programa, ¿se acuerdan los viejos programas de videoclips, donde te ponían los videos, que en una época no había muchos programas, después apareció MTV, etcétera, y revolucionó todo un poco, pero no había tanta data o lugares como para ver toda la cosa que sucedía en el mundo de la música, en cuanto a video se refiere. Hoy cargadísimo el programa, ¿sabés que hay una vía de comunicaciones? Nuestro WhatsApp tunelero, que va a estar apareciendo aquí arriba mío, 11 319 57 57 0, para que mandes tu mensaje, un audio, si querés aparecer en el programa, si querés escucharte en el programa, una foto de cómo estás viendo este programa, por ejemplo, de la pantalla de tu Smart TV, de tu compu, de tu celular, con mi imagen o con el TuneIn en pantalla, donde estás escuchando el audio, donde quiera que estés, 11, ahí está, 11 319 5 7 5 7 0. Hoy te decía, cargadísimo, a eso a las 9 y cuarto de la noche, dentro de una hora y monedas, vamos a estar compartiendo el aire con Giuliana Tadei, con Natalia Natiloto, también un poquito, en este TuneIn 57 de hoy, con la banda Babel, banda de rock peruana. Van a ver, era su tercera visita a la Argentina, pero la primera vez que pasaba por esta casa tunelera, y teníamos el gusto de estar en contacto previamente, gracias a Shani López, y poder combinar todo esto para que pase por este programa. Tenemos como siempre los titulares en un ratito del adelanto de alguna de las noticias que tendremos esta noche, con video, con música, con todos los chiches, tenemos los tres elegidos de hoy. Tres baladas de rock, pero no tan baladas de rock, bandas de rock no tan conocidas o características por sus lentos, entre comillas, lentos, baladas. Hemos elegido tres de nuestro agrado, tres lindas canciones para compartir en el bloque de los tres elegidos, donde son tres temitas que tienen algo en común, en este caso esto de ser baladas de rock no tradicional, después te cuento de qué se trata, pero las escuchás sin que nadie te hable encima, tres temas pegaditos para disfrutar la música. Realmente tenemos también el musicalizando las noticias, los videos clásicos, los estrenos, algo de la cartelera túnel 57, y en el cierre el eterno Prince de cada semana, donde cerramos con algo de Prince. Hoy cerramos con un video, siempre es música, de vez en cuando algún video, hoy un video de un tema que yo diría que tiene que ver con lo que pasó ayer, digo, lo que pasó ayer. Ayer fue San Valentín, el Día de los Enamorados. Bueno, si vos estás enamorada, enamorado, hay una canción que vamos a poner al aire para que dediques a tu amor. Curiosamente, en un tema de Prince, tiene una frase en español, el título de la canción es en español, pero eso sobre el final del programa, un temazo, una balada a lo Prince increíble. Y en cuanto al disco en el túnel del tiempo, que es lo que se viene ahora nomás, después de los titulares, estábamos siempre buscando en nuestra discoteca, a ver qué ponemos hoy, qué ponemos hoy. Y se me cruzó un disco de una artista, por ahí no muy difundida, comercialmente en las radios, menos aquí en la Argentina. En el mundo suena mucho, es muy conocida. Hablamos de una mujer de origen africano, Beninés sería la categorización, el nombre de Beninés, oriunda de Benin. Vamos a estar hablando de Angelique Kidjo. Por ahí no te suena mucho el nombre, pero sacó un disco hace unos años, hace 16 años, donde participan, entre otros, que lo hizo como más, entre comillas, comercial, no en cuanto a la música, sino en cuanto a los invitados. Participan Josh Stone, Alicia Keys, Carlos Santana, Josh Groban, y muchos más, que vamos a estar contando a ustedes. Ziggy Marley, entre otros, Peter Gabriel, discaso de Angelique Kidjo, tenemos varios en nuestra discoteca, mezcla lo afro, en algunos discos con salsa, en algunos discos con soul, con rock. Bueno, un disco para escuchar hoy, para mi gusto, increíble. Veremos después la opinión de ustedes. 11-3-19, aquí tenés el numerito, para que se comuniquen con nosotros, pero antes de ir a la música, a la primera sección de la noche, nos vamos a meter en esto que hemos dado, en llamar, muy originalmente. Titulares. Titulares. Titulares, en 60 segundos. Los de Pitch Mode regresan al escenario, por primera vez en años, después de haber lanzado recientemente, su primer single nuevo, Ghosts Again. Lana del Rey, lanza A&W, su segundo single de su próximo álbum, Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Boulevard? Rihanna, en el Super Bowl, tenemos data, y vamos a ver, algo de lo que pasó, el otro día, que fue increíble. Morrissey, acusa al sello Capital Records, su compañía, de promover el satanismo, con Sam Smith. Y hablando de Sam Smith, vamos a hablar también, de su último disco, Gloria, el disco más profundo, del artista. Las Flores Sangran, es el nuevo single, de la banda, Usted Señal de Melo, que van a estar en Lollapalooza, banda argentina, que va a estar en Chile. Tremendo, Megalett se reunirá en vivo con Martin Friedman, primera vez en más de 20 años. Tenemos mucho más, pero es lo que entró en 60 segundos. Momento de entrar ahora, en cuanto a música e imagen, también se refiere, en lo que denominamos aquí, el disco en el túnel del tiempo. Tenemos un disco de hace algunos años, en este caso, 16 años, el disco editado en el año 2007, por la artista africana, Angelique Kidjo. Te voy a contar la data, como siempre en este segmento, track por track, vamos recorriendo el disco, y este disco, abre así, sabor afro, obviamente, música de sus raíces. Ahora te cuento un poquito. Ahora te cuento un poquito. Hoy en el disco en el túnel del tiempo, traemos a Angelique Kidjo, ya es complicado nombrar su nombre, resumido, digamos, Angelique Kue, con Q-O-E, no, Angelique Kidjo, si tendríamos que decir el nombre completo, Angelique, que pase loco, Ginto, con Sinou, Canjo, Mantas, Jodvin, Kidjo. Menos mal que lo resumió. Nacida el 14 de julio del año 1960, en Ovida, que era parte del imperio portugués, ahora reside actualmente, ya de hace mucho tiempo, en Nueva York, nacionalidad beninensa y francesa. ¡Asia! Su idioma es el yoruba, además de, obviamente, el inglés, y el idioma fon. Cantante, compositora, música de jazz, escritora, coreógrafa, escritora, cantautora, en actividad desde 1982, hasta la actualidad, declarada en el año 2002, embajadora de buena voluntad, de UNICEF. Los géneros que practican su música, el jazz, el suc, el gospel, la música de América Latina, y la música del mundo, y obviamente, los sonidos afroamericanos. Angelique Capaceloco, Hinto, Honsi, No, Kanjo, Mantag, Sokvin, Kidjo, vamos a decirle a Angelique, entre nosotros, nacida el 14 de julio del 60, conocida como Angelique Kidjo, cantante y compositora, ¿no? Como te decía, de origen original, Benin, nominada a los premios Grammy, en cuatro oportunidades, conocida por sus distintas influencias musicales, y por su creatividad en los videos musicales que ella misma produce a la coreografía. Según su familia, han dicho esto, Kidjo tiene un don impresionante para los videos musicales, tiene mucha creatividad, lo dijo la mamá. Acá Alicia Kiss y Brandt por Marsalis. ¡Suscríbete al canal! Kidjo nació en Oguida, en Benin, y desde los seis años formó parte del grupo de teatro de su madre. Ese acercamiento le permitió gozar de una precoz apreciación de la música y de la danza, sobre todo los constantes conflictos políticos en Benin, le obligaron a emigrar a París en 1982. Se inició ahí como cantante de apoyo a bandas locales, antes de empezar su propia banda en aquellos años. Hoy es una de las cantantes en vivo más reconocidas de París. Está casada con el cantante y productor John Ebreil, con quien tiene una hija llamada Naima, nacía en el 93 y vive actualmente en Nueva York. Kidjo habla el idioma fon, el francés, el yoruba, el inglés, y canta en estos cuatro idiomas, así como en su idioma personal, que incluye palabras como batonga en los títulos de sus canciones. Malaika, por ejemplo, es una canción cantada en Swahili, además también utiliza el idioma tradicional de Benin, el silín. ¿Esto qué suena ahora? Es una tremenda versión de un tema de los Rolling Stones, Gimme Shelter, junto a Joseph Stone. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Won't you run? It's just a shot away. It's just a shot away. Won't you try? Eh, we, 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 no me pisés la canción, tranquilos, porque con esta canción hay una sorpresa para el final del segmento, así que esto va a sonar de nuevo, completito y con videoclip. Las influencias de Kid Joe pueden encontrarse en el Afropop, en el Caribbean Souk, en el Congolese Rumba, en el Jazz, gospel y los estilos latinos, de todo lo que es el género latino y el Jazz latino, como en sus idios de la infancia, Bella Bellow, James Brown, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Miriam Makeba, Celia Cruz y Carlos Santana, quien participa de este disco. Realizó sus propias versiones de Summertime, de Gershwin, de Wudu Child, de Jimi Hendrix, Give Me Shelter, de los Rolling, que es la que estamos escuchando ahora, junto a Joseph Stone, y colaboró con Dave Matthews, Kelly Price, Branford Marsalis, que pasó en la canción anterior, Robin Evil, Carlos Santana, y la genial Cassandra Wilson. Sus canciones más reconocidas son Agolo, Ayer y Batonga. Sin embargo, Agolo fue tema de la teleserie chilena Oro Verde, transmitida en el primer semestre del 97 por la Televisión Nacional de Chile, siendo el tema con la que Kidjo se hizo conocida en aquel país, en Chile. Seguimos recorriendo este disco, vamos con el tema donde aparecen Amadou y Mariam, estos dos grandes artistas también, este dúo, junto a Angel y Kidjo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sélamour! 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 Mezclan lo afro y lo francés, ¿no? ¡Sélamour! En su idioma yoruba, y Sélamour en francés. Es el amor en esta canción con Amadou y Mariam. Un saludo a nuestra compañera María Lucía Rizzo, que está ahí mirándonos por Twitch, así que un beso grande, atenta a este programa, y nos pone en el chat de Twitch. Buenas noches, Carlos. Muy lindos temas musicales y hermosa voz de la cantante. Gracias. ¡Sélamour! 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 En el episodio de Los Simpsons, acá, viste, pasan por todos lados la gente de la música, ¿no? En el Safari de Los Simpsons, el guía de Homero canta una canción de Angelique Quillo, canta el huehue del disco Logoso, digo, aparece, ¿no? La música de Angelique Quillo en un episodio de Los Simpsons. En febrero de 2003, interpretó una versión de la canción Voodoo Child, Slight Return, de Jimi Hendrix, en la famosa emisora Radio City Music Hall de Nueva York, con la leyenda del blues Buddy Guy y Vernon Ray, guitarrista de Living Color, que formaría esto luego parte del documental de Martin Scorsese llamado Lightning in a Bottle, un documental acerca de la música blues que incluye a grandes figuras del rock, del rap y del blues. Acá, la guitarra de Santana, la voz de George Groban, acompañan a Angelique Quillo. There is a woman in Somalia Scraping for pearls on the roadside There's a force stronger than nature Keeps her will alive This is how she's dying She's dying to survive Don't know what she's made of I would like to be that way She cries to the heaven above There is a stone in my heart She lives a life She didn't choose Hablé mucho de este disco, hablé mucho del año de edición, de publicación, año 2007, hace 16 años, pero creo que no dije el nombre del disco todavía. El disco se llama Jin Jin, D-J-I-N, D-J-I-N, Jin Jin, es el sonido de esas campanitas tipo platillos que usan en la música afro. Este disco fue presentado por Angelique Quillo el primero de mayo del año 2007 y como te decía, aparecen invitados de la talla de George Groban, que es la voz que aparece en este tema justamente, Santana con la guitarra en esta canción justamente, Alicia Keys que ya ha pasado, Joseph Stone, Peter Gabriel, vienen un rato, Amadou y Marianne, Sigi Marley y Branford Marsalis, entre otros. Como te decía, el título Jin Jin hace referencia al sonido de una campana que suena en África al iniciarse cada nuevo día. La curiosidad también de este disco desde el lado de la producción, a uno que le gusta mirar toda la data y todo eso, fue producido por Tony Visconti, el que produjo una cantidad increíble de discos, incluso el último de David Bowie, conocido por los trabajos con Bowie, entre otros con Morrissey y T-Rex, no por nombrar solo algunos. Interpretó una de sus piezas musicales en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, allá por el año 2010. En Seth Yedow, en esta canción que empieza ahora, aparece invitado, Sigi Marley. 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 Si estás ahí por nuestro canal de Twitch, mirándonos, danos un follow, seguinos, eso nos ayuda a sumar puntos con los pedidos que hacen, que hay que cumplir ciertos pasos en Twitch para ir subiendo de nivel, como quien dice, para que Twitch te tenga más en cuenta y comparta más tu transmisión. Así que, si andás por ahí, no solo participá comentando en el chat del canal, que te leemos al aire, como recién lo hicimos con nuestra compañera María Lucía Rizzo, de Simplemente Yo, programa de los lunes, de Paso Tiro el Chivo, aquí a las 10 de la noche, sino también con tu comentario, nada, te leemos al aire y nos ayudás a subir de nivel, como se dice en el canal. Voy a aprovechar este momento con la música de Angelique Quillo de fondo para hacer los parroquiales que hago siempre, que los hago en el comienzo, los voy a hacer acá en el medio del disco, en el túnel del tiempo. Quiero mandar un saludo especial, un beso grande a nuestra compañera radial, a Patri Millán, que hoy nos escucha con la app TuneIn, desde su jardín, desde la pila, te imagino en este momento, por el calor que hace en Buenos Aires, a nuestra compañera Patri Millán, responsable de 22 Yardas Rugby, programa de cada lunes a las 8 de la noche, en esta misma casa tunelera, que está transmitiendo su programa, ahora con streaming de video HD, por su canal de YouTube, arroba 22 Yardas Rugby, en youtube.com, así que los lunes a las 8, 22 Yardas Rugby, por YouTube. Quiero saludar también al amigo Cristian Cetrari, que hace el duplex en vivo, en este momento por su radio, artemaxradio.com.ar, aire de libertad ahí en Artemax Radio, y este es uno de los programas que pasa por Artemax Radio, cada miércoles, y siempre el amigo Cristian Cetrari, atento a lo que pasa aquí, y cuando termina el programa, nunca falla, termina el programa, y al rato aparece su mensaje en el WhatsApp, muy bien el programa, todo bien, no se cortó, no pasó nada malo, o si no me avisa, che, no sale acá, o pasa esto, siempre atento a todo, así que gracias Cristian, como siempre. Un saludo al amigo Javier Pereira, que nos hace el aguante desde su canal de twitch.tv barra de música ligera, dije bien, twitch.tv barra de música ligera. Y quiero saludar también a la gente que nos escucha en el 93.5 del dial de Radio Álvarez, en forma de repetición, los sábados a las 8 de la noche, Radio Álvarez, en Rosario Santa Fe, ahí en la provincia de Santa Fe Argentina, el director Víctor Foggi, y el amigo Jorge Omar Rebagliati, ponen al aire los sábados a las 8 de la noche, este programa. Y la siguiente repetición es el domingo a las 14 horas en FM Renacer en La Capuera, Maldonado, en Uruguay, 2 de la tarde, escuchan este programa, la gente amiga del país, hermano Uruguay, Elena Correa y Nico Fernández, ponen al aire este programa por fmrenaceruruguay.com, así que un saludo grande a los que nos escuchan por FM Renacer en La Capuera, Maldonado. Y los domingos también, un poco más tarde, a las 20 horas, 8 de la noche, en Barracuda FM, en el balneario La Floresta, en Canelones, Uruguay, Pablo Ferrando también pone al aire este programa. Y faltaba una más, sí, los domingos, 22 horas, 10 de la noche, en omradio.com.ar, en la costa atlántica argentina, en el 97.1 del dial, OM Radio, la radio de San Clemente del Tuyú, Pablo Marano, pone al aire también este programa. Mientras sigue sonando la música de este disco, editado hace 16 años, de Angelique Quillo, el disco Jin Jin, y te sigo tirando la data de este disco, data de Angelique, su discografía. Según cómo se cuenta la discografía, en algunos lados cuentan a Jin Jin, como el disco número 9 en la historia, pero si contamos el primer disco que editó solo en África, sería el número 10. No, bueno, en 1981 edita Pretty, su primer disco solo editado en África, la verdad que es imposible de conseguir. En el 89 edita Paracou, en el 91, Logoso, en el 94, Ayer, en el 96, Wombo Lombo, en el 96 también, FIFA, en el 98, Oremi, en el 2002, su famoso disco Black Ivory Soul, donde participa la Dave Matthews Band, ese es el escaso, creo que, antes que este que estamos poniendo hoy al aire, el más famoso en todo el mundo por varias canciones. Creo que hace mucho tiempo, obviamente suena mucho la música de Angelique, y este disco salió en 2002, nosotros ya estamos al aire desde 1995, así que en aquel momento sonó, pero creo que alguna, que otra vez habríamos puesto alguna canción. Y hoy, en el 2023, ponemos este disco del 2007. Bueno, en el 2004, edita Oyaya, en el 2007, este disco, Jin Jin, 2010, Ojo, en el 2012, Spirit Rising, 2014, Eve, 2015, Sinks, 2018, Remain in Light, 2019, Celia, su tributo a Celia Cruz, y en el 2021, lo último hasta el momento que se conoce, es Mother Nature, de Angelique Kichu. ¡Gracias! Curiosamente en este disco, además de la cantidad de invitados que te conté antes, la producción de Tony Visconti, productor de Bowie y de Morrissey, entre otros y los invitados, ¿no? Alicia Keys, Bramford Marsalis, Joseph Stone, Peter Gabriel, Amadoui Mariam, de Malí, Carlos Santana, George Groban, Ziggy Marley, Joe Denalane, y Carmen Consoli. Hay versiones de otros artistas, obviamente canciones de otros artistas, como por ejemplo, el tema Pearls, de La Granja Day, aparece Give Me Shelter, de Los Rolling Stones, y aparece una tremenda versión, que es la que cierra el disco, que vamos a poner después, obviamente, un poquito, del bolero de Ravel, con unos arreglos vocales, y en idioma yoruba, Lon Lon, se llama la versión, una adaptación, ¿no? del bolero de Ravel. El CD contiene material, obviamente, propio, escrito por la propia Angelique, de propia temática, muy cercana a ella, así como A.E.A.E. habla de la juventud africana, que sueña con el primer mundo, Salala, habla del hecho del nacimiento, Seth Yedo, de la añoranza de la juventud, Mamagolo Papa, habla de la violencia, y Papa, habla de la distancia de la familia. Es posible, decía alguna reseña por ahí, que Angelique Kidjo, haya nacido, en un pequeño pueblo de Benin, en África Occidental, pero su música, cruza y llega, a la diáspora negra, y más allá. Inspirado tanto, en los sonidos de Occidente, como en las tradiciones musicales, que le arraigan el suelo africano, el trabajo de Caridad Global, de Angelique, se refleja en sus sonidos, híbridos y a menudo, colaborativos, el rock and roll, el R&B, el funk, el jazz, el afrobeat, y la sensibilidad pop, cooperan, para sugerir, que la diversidad cultural, es algo que debe celebrarse. Al mismo tiempo, Jin Jin, en particular, este disco que traemos hoy, afirma el poder de la influencia africana, cuando se trata de música. A pesar de todas las diferencias en la música de nuestro tiempo, proclama la artista, en su página, en su sitio, Kidjo.com, el río de África, fluye a través de todo, dice ella. Este es quizá, el mensaje más importante, que Kidjo, ofrece, a raíz de su trilogía de álbumes, nominado al premio Grammy, incluido, Oremi, Black Ivory Soul, y Oyaia, que las voces que emergen en el África actual, no son simplemente manifestaciones de opresión, sino más bien, poderosos agentes de cambio. Y seguimos recorriendo Gin Gin. ¡Gracias! Creo que con lo que llevamos escuchado de este disco del año 2007, décimo disco en la carrera de Angelique Killo, bueno, se notan las raíces de su música y sus influencias. La propia Angelique Killo comenzó a cultivar los puntos de encuentro musicales a la edad de seis años en el pueblo portuario de Cotonou. A partir de ahí, irrumpió en París y Nueva York, con su combinación única de influencias orientales y occidentales. Sin embargo, es el corazón o el latido resonante de África lo que proporciona la base para la música de Killo. Debajo de las capas de melodías pop familiares, persiste la peculiar percusión de Benid. Killo afirma que volver a casa en Gin Gin, este disco, al mismo tiempo que articula la inevitable conjunción de estilos musicales en un mundo que se ha vuelto global. Traducido literalmente como aprovechar el día, Gin Gin hace exactamente eso. Lo último de Killo solo puede describirse como una actuación de un momento global, un punto de inflexión o encuentro que llama la atención sobre las fuerzas gigantescas que afectan a todos y cada uno de los lugares. Angelique Killo se toma su momento de reconocimiento mundial con seriedad. Perdón. Ha sido embajadora de la buena voluntad de UNICEF desde julio del 2002 y postula una relación directa entre sus esfuerzos creativos y su determinación de acabar con el sufrimiento de los niños en países como Finlandia, Tanzania, Sudáfrica, Brasil y su Benín natal. De hecho, se ha embarcado en misiones de UNICEF en estos lugares. Además, comentó durante una entrevista que su trabajo con UNICEF le permite tener un sentimiento de haber contribuido socialmente a la sociedad en la que vive. Me permite sentirme útil fuera del mundo de la música. Conozco a tantas personas que trabajan tan duro para mejorar la vida de los niños. Es tan refrescante en comparación con muchas personas egocéntricas en el negocio de la música. Dirigir un curso ético en una industria conocida con el narcisismo no puede ser fácil. Este álbum es un conjunto en su conjunto es nada más y nada menos que un milagro de nacimiento musical. Un acontecimiento que cuenta y comenta eventos que han impactado a Benín, el continente africano y al resto del mundo. Al igual que con la personalidad detrás de la canción la propia Kidjo es testigo de estos eventos y es a través de ella que se invita a los oyentes a compartir las cosas que le han convertido en lo que es hoy. ¡Gracias! Jin Jin este disco editado en 2007 16 años atrás fue lanzado el 27 de abril del 2007 en Razor & Thai el disco también ganó el premio al mejor álbum de música mundial contemporánea en los premios Grammy del año 2008. Producido por el gran Tony Visconti productor entre otros de Bowie Morrissey y T-Rex una cantidad de tracks increíbles 13 tracks para este disco hay además varios singles editados con remixes como se solía hacer en alguna época hace un tiempo bueno se sigue haciendo aquí en la Argentina no es una cosa tan normal digo que saquen los singles tenemos entre otras cosas de este disco el single de los remixes del tema que hizo Salala el tema que hizo junto a Peter Gabriel cuya versión la normal es tranquilita empieza así con Peter Gabriel pero hay varios remixes a cargo entre otros de Junior Vázquez un gran DJ y productor de música dance bueno y varias versiones que vamos a picar un poquito en un ratito nomás esta es la normal la común la versión del disco Peter Gabriel Angelic Kidjo haciendo Salala 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 say no wanna be Salala 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 There's no joy like the joy of the soul coming in There's no joy like the joy of the soul coming in Salala 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 ¡Gracias! 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 Y suena así Clásico Túnel 57 ¡Gracias! De aquella versión, ¿no? De la original, mucho más tranquila a esto Remixado por Junior Baskets hay siete versiones no una más loca que otra pero esta es la que abre el maxi single para ir picando solo un poquito a esto la Global Domination Mix Show tiene otra base muy parecida pero tiene un bajo más contundente bueno yo me quedaría poniendo al aire no un montón de tiempo estas cosas pero el tiempo vuela hay mucho para poner al aire vamos a seguir picando un poquito a cada versión de aquello que sonaba afro y muy Peter Gabriel en la versión original ¿no? ¿cómo llegamos a esto? bueno hay que preguntarle a Junior Vázquez y su Global Domination Mix Show voy a hacer una desprolijidad al aire voy a adelantar un poquito esto y más o menos ahí esto es estas cosas rarezas me encanta bueno después aparecen versiones con percusión y acapella las percapella mix ¿no? que son unas cosas locuras de Junior Vázquez tenemos que hacer una sesión de In The Mix que hace mucho hacíamos enganchados al aire con esta música Club Mix In The Mix bueno hay mucho me puedo colgar dos horas con esto pero no vamos a ir escucha esta otra es la que cierra la Junior Afroelectro Drums son bases bonus para que vos hagas tus enganches ¿no? pero bueno entre toda la data que te fui tirando de este disco de Angelique Quillo te dije que el disco lo cierra una curiosa versión del bolero de Ravel entre los covers que hay no covers versiones porque no son covers son versiones ¿no? el tema de Shadey el tema de los Rolling Stones ¿no? bueno está una versión del bolero de Ravel que es una rareza yo hoy subí en una captura que hice un poquitito en una story musicalicé con un poquitito de esto que es rarísimo pero el tema que cierra el disco es una cosa con una delicadeza y una sutileza una dulzura ¿lo dejo un poquito? es el bolero de Ravel no te va mi y me anoto no te va mi anoto no te va mi y me 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 anoto no te va mi y 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 anoto todos los ruiditos, todo vocal. Entonces, hoy cerrando el disco en el túnel del tiempo, del programa número 1416 de túnel 57, este disco de Angelique Kidjo, editado en 2007, 16 años para segundo, el noveno, según lo lean, o el décimo disco, en otro lado decía el octavo, pero si uno va a la página oficial de Kidjo.com, está toda la data, están todos los discos, es el décimo disco, porque en algunos lados el primer disco, editado solo en África, no en el resto del mundo, no lo consideran como un disco en su discografía oficial, pero ella tiene todo en su página, Kidjo, K-I-D-J-O, Kidjo.com, sitio oficial. Para cerrar y quedarnos con, creo que el tema más fuerte de este disco, y creo que el que más hemos puesto en este programa, muchas veces, donde aparece la genial Joseph Stone, una de las voces soleras más increíbles de los últimos años, bueno, de base ya, creo que 15, 20 años, si no me equivoco, y sigue sorprendiendo con cada disco que saca, invitada en este disco de Alicia Keys, entre otros, junto a Alicia Keys, perdón, a decir, Kidjo, entre otros Alicia Keys, Brentford Marsalis, Peter Gabriel, Amadouan Marían, Carlos Santana, Josh Groban, Sigi Marley, Joe Denalane, y Carmen Consoli, entre otros, la gran Joseph Stone, versiona, una increíble versión, que tiene su videoclip oficial, de este tema, de los Rolling Stones. Compartimos ahora, Joseph Stone, y Angelique Keys, yo. I'm going to get some shelter, oh yeah, I'm going to fade away. Won't you try, it's just a shot away, it's just a shot away. Won't you try, it's just a shot away, it's just a shot away. It's just a shot away, it's just a shot away. Won't you try, it's just a shot away, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away. Rainwater, it's just a shot away. it's just a shot away, it's just a shot away. Oh, the flood is threatening my very life today Give me, give me, give me shelter Or I'm gonna fade away Oh, children, it's just a shadow 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 Lo más parecido a un programa de radio La buena música y olvidarla Sube el volumen, sube el chat Tú de cincuenta y siete están Ponen la radio, ponen la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!